Bienvenido, buenos días, tardes y noches, y el tema de hoy será... Águila o gallina. Había una vez un campesino que fue al bosque vecino a atrapar un pájaro para tenerlo cautivo en su casa. Consiguió cazar un pichón de águila. Lo colocó en el gallinero junto con las gallinas. Comía mi hijo y la ración propia de las gallinas, aunque la águila fuera del rey o la reina de todos los pájaros. Después de cinco años, este hombre recibió en su casa la visita de un naturalista. Mientras paseaban por el jardín, dijo el naturalista. Este pájaro que está allí no es una gallina, es un águila. De hecho, dijo el campesino, es águila, pero yo la crié como gallina. Ya no es águila. Se transformó en gallina como las otras, a pesar de las alas de casi tres metros de extensión. No, retruncó el naturalista. Ella es y será siempre un águila. Pues tiene un corazón de águila, este corazón la hará un día volar a las alturas. No, no, insistió el campesino. Ella se convirtió en una gallina y jamás volará como águila. Entonces decidieron hacer una prueba. El naturalista tomó el águila y la levantó bien alto. Y desafiándola le dijo, Ya que tú eres, de hecho, una gallina, y que tú perteneces al cielo y no a la tierra, entonces abre tus alas y vuela. Y el águila se posó sobre el brazo extendido del naturalista. Miraba distraídamente alrededor. Vio a las gallinas abajo picoteando granos. Y saltó junto a ellas. El campesino comentó, Yo le dije, ella se convirtió en una simple gallina. No, insistió el naturalista. Ella es un águila. Y un águila siempre será un águila. Vamos a experimentar nuevamente mañana, ¿qué opinas? Al día siguiente, el naturalista subió con el águila al techo de la casa. Y le susurró, Águila, ya que tú eres un águila, abre tus alas y vuela. Pero cuando el águila vio allá abajo las otras gallinas picoteando el suelo, saltó y se fue junto a ella nuevamente. El campesino sonrió y volvió a la carga. Yo le había dicho, ella se convirtió en gallina. No, respondió firmemente el naturalista. Ella es un águila. Poseerá siempre un corazón de águila. Vamos a experimentar todavía una última vez. Mañana la haré volar. Al día siguiente, el naturalista y el campesino se levantaron bien temprano. Tomaron al águila y la llevaron afuera de la ciudad, lejos de las casas de los hombres. En lo alto de la montaña, el sol naciente doraba los picos de las montañas. El naturalista levantó el águila al cielo y le ordenó, Águila, ya que tú eres un águila, ya que tú perteneces al cielo y no a la tierra, ¡abres tus alas y vuela! El águila miró alrededor y temblaba como si estremeciese una nueva vida. Pero no voló. Entonces el naturalista la tomó firmemente en dirección al sol para que sus ojos pudiesen llenarse con claridad solar y debasteciera el horizonte. En ese momento, ella abrió sus potentes alas, grasnó con el pico ¡cau-cau! de las águilas y se elevó con soberanía sobre sí misma y comenzó a volar hacia lo alto. A volar cada vez más alto, voló y voló, hasta confundirse con el azul del firmamento. Nosotros fuimos creados a imagen y semejante de Dios, pero hubo personas que nos hicieron pensar como gallinas y muchos de nosotros todavía creen que somos efectivamente gallinas, pero nosotros somos águilas. Por eso abramos nuestras alas y volemos. Volemos como águilas. Jamás nos contentemos con los granos que nos arrojen a los pies para picotear. Águila, yo te suplico, despierta de tu sueño. Revela tu fuerza interior. No permitas dormir soñando con estar despierta. Recuerda siempre tu origen divino. Todos los problemas de la vida son para que recuerdes quién eres y templen tu espíritu. Y no para que te lamentes. Tú eres un águila. Despierta de tu sueño y vuela libre con el viento. He aquí toda una parábola. Nosotros los seres humanos somos como el águila, pero nos criamos entre gallinas, entre sapos, lagartijas, caracoles y demás sabandijas que se arrastran por el suelo. Dios nos ha dado estupendas alas para volar en las alturas, pero nosotros lo mantenemos plegadas. Y como gallinas, nos conformamos en cloquear y comer granillos del suelo, hasta que un día la luz deslumbradora de Cristo penetra nuestra alma. Entonces, si extendemos nuestras alas y nos eleamos por Él, sobre tanta miseria y abandono, Cristo es la luz del mundo y el salvador de nuestra alma humana. Mírale a Él, obedecele a su luz, te enviagará y llenará tu ser interior, y cuando la luz te penetra, ya no hay dudas, ni temores, ni complejos. Somos lo que somos. Somos creados a imagen y semejanza de Dios, hechos para su gloria. Atrévete a volar. Recuerda que si te gustó, pues dale pulgar arriba y nos puedes apoyar. Let's go inmediatamente.